Durante la inauguración del Centro de Defensoría en Los Ángeles, el cónsul mexicano Carlos García de Alba aseguró que los primeros 40 días de gobierno del presidente estadounidense Donald Trump no se han realizado redadas contra inmigrantes indocumentados en esta ciudad californiana. Desde este viernes, por instrucciones del gobierno mexicano, fueron instaladas oficinas de defensoría en los 50 consulados mexicanos en Estados Unidos, con personal destacado en centros de detención para detectar nuevos arrestos y actuar de inmediato en su representación. La delegación de legisladores mexicanos está integrada por el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, el priista Víctor Jordiana, la panista María Cristina Jiménez y la perredista Cecilia Soto, quienes realizan una visita de trabajo y de solidaridad con inmigrantes. Nosotros estamos aquí para solidarizarnos y para contribuir al respeto de sus derechos que han adquirido y sobre todo también para contribuir a que ustedes y su familia tengan una vida en paz, una vida tranquila, una vida de realizaciones y una vida de progreso. Con información e imágenes de José Romero Mata, corresponsal en Los Ángeles, Notimex.